Ella nos cautivó con sus super historias Empoderada, alocada, amada, odiada Y enamorada Es un ángel y un churro Perdón, viejita Y mañana esta super novela llega a su fin Tienes que decidir, o ella o yo Que revelará grandes y dramáticos secretos Yo soy la víctima de esta historia Ustedes son culpables Y que nunca salió a la luz Porque yo nunca hablé Mi corazón me dice No te pierdas este super capítulo final de Superada Mañana inmediatamente después de EG En América